Desde hace 20 años Felipe Núñez y su familia, oriundos de Cacupé, se dedican a la venta de mosto helado a los peregrinantes que se dirigen a la Villa Serrana para visitar a la Virgencita Azul. El puesto se encuentra ubicado en el kilómetro 48 de la ruta 2. Más o menos una caña sacamos una caña grande, dos litros, y una caña mediana un litro. Estamos vendiendo 5.000 guanielitos. En cada año hay diferencias, a veces escasez, a veces hay más aumento de, o sea que más venta. O sea que depende del clima, a veces cuando viene lluvia hay poca venta. El 7, a partir de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana hay venta. Y el 8 normal, hasta las 3 por ahí ya no hay más nada. Y a veces una tonelada hacemos más o menos 2 millones, por ahí 2 millones y medio. Un termo lleno de esta saciante bebida extraída de la caña de azúcar se vende a 10.000 guaraníes. Asimismo Celino Gauto, oriundo de Arroyos y Esteros, comentó que se dedican a la venta del mosto desde hace 10 años. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.